hola vale hola vamos a hacer un escabeche de pollo te va por un lado voy a hacer las pechugas de una manera y por el otro lado el resto del pollo de otra manera si dos versiones de lo mismo pero igual sabor distinta cocción si quédense a mirar el vídeo porque va a estar riquísimo para esta fiesta y vos quedate porque tenés que grabar que bueno me quedo chao chao qué hace cada vez a escuchar estamos acá ya tire el pollo porque como estaba un poco más acá en el aceite que se vaya dorando después vamos a dar vueltas y entonces para este escabeche nosotros lo que vamos a hacer es lo siguiente donar el pollo de los dos lados por el 10 minutos cada lado a las presas enteras la vamos a retirar y después vamos a entrar con el resto de la parte del escabeche con esta leche propiamente dicho que es la cebolla la zanahoria y el ajo pimienta en grano laurel si le podemos el tomillo romero si te gusta nosotros sólo con laurel y usé esta tacita acá el aceite que está una medida para que tengas idea yo uso una medida de aceite una de vinagre un poco menos de una de vino y una de agua sí entonces ya una la use con esto lo dejamos acá tranquilo que se vaya haciendo acordate que siempre tengo esta cocina es media pero bueno esperado y esta es otra forma de hacerlo que ya lo estaba preparando acá el escabeche en sí es el mismo la cebolla el ajo exactamente lo mismo igual todo lo mismo solamente que el pollo en lugar de estar ahí ese lo vamos a cocinar con el escabeche este yo hice hervido el pollo por un lado lo desmenuce un poco si quieres lo podés cortar en tiritas como quieres pero cortes triangulitos me gusta pero cocido aparte ok lo cocinas acá acá y lo dejas enfriar que es lo fundamental entonces con los dos con el medio ácido y el producto en sí frío ahí lo mezclas de esta manera te va a durar más tiempo el escabeche si en la heladera siempre en una en un ambiente cerrado limpio si eso ya no hay que explicarlo en un envase si bien lavado tal cual exactamente bueno entonces así vas a obtener este escabeche si de pollo que si lo haces hoy lo dejas adentro de la heladera hasta mañana genial va a tomar bien el sabor ok esta es otra clase entonces te va a durar menos esto te va a durar dos días ponele igual lo vamos al toque pero dos días ponerle si este no hace ya te dura cuatro o cinco bueno listo no hablamos más nos vemos en un ratito porque voy a dejar cocinar esto le dar vuelta lo saco cuando volvemos voy a tirar las verduras y nada ya le dimos más o menos unos cerca de 20 minutos ponele siente porque después se va a terminar de cocinar sí sí ahora va a ingresar el verduraje si hay gente que le pone morrón por si alguna vez lo ves con morrón no te digo lo normal sería esto pero si hay gente que si le pone este he visto con tomate cherry pero bueno ya entonces acá con todo el gustito del pollo todo así como viene todos los ajos la zanahoria la cebolla ahí vamos a dejar como se dice en el barrio un pendejésimo esto tiene que tomar temperatura otra vez porque esto enfría todo obviamente y le voy a poner ya un pedacito de sal porque quiero sin un pedacito necesito así quiero que se ablande sí y laurel y la pimienta cuánto así mira 15 bolitas menos una vez se me cayó 14 15 listo chao me voy vuelvo en no sé 10 minutos poner que se empezó a ablandar y ahí le voy agregando un poco el agua y luego ya salga y ves cómo se empieza a como a ablandar bueno ahí agua porque le pongo agua porque soy loco y ahora otra vez lo dejo ok otro ratito ya en la próxima ya le metemos el vino y el vinagre y ya agregamos el pollo y ahora gucci ok y bien cuando empezas a ver que ya no tiene la misma cantidad de líquido obviamente porque se fue achanchando le ponemos como te dije un poco menos si un poco menos de una taza de vinagre y perdón que me cruzó y en medio ácido una adentro ok movemos movemos así y le decimos a nuestro amigo el polio hola polio y lo vamos a poner acá otra vez sí y listo y chao ahora lo dejamos y ahora lo dejamos que se cocine por lo menos otros 20 minutos más así queda pequeña a veces la olia ok y chao nos vemos 20 minutos más ponen en media hora cuando veas que está bien cosito ya está el no me acuerdo que iba a decir a que no lo comas caliente pero también que dejar enfriar así bueno dale nos vemos en un rato che vamos a a sacarlo vamos a ponerlo aquí estos son todos los pedacitos puse la la pechuga para allá y esto es la carcasa las patas el muslo lo que quedaba la pechuga para este claro tal cual y lo que quedó lo puse acá la carcasa la rompiendo otro pedazo para que no sea tan grande sí las alitas el pojo pollo había un pedacito de cobote viste que este pollo no trajo los menudos de otra por la bolsita de menudo tengo un problemita yo obviamente evidentemente con los menudos tengo igual pasa que últimamente los pollo tienen oa veces se pasa que traen tres cogotes como yo no tienen corazón tal cual bueno si te iba a decir pero quedaba feo le ponemos así a ver le vas poniendo el escabecho a upita si tiene un olorcito barbario un ajito para levantar las defensas si los ajos se los come la vale si me encanta nosotros no porque somos dráculas bueno listo acá todavía tengo más estamos bueno suficiente es igual 1 1 y 2 2 caliente frío cocción con producto entero cocción con producto separado si acordate este te va a durar más este te va a durar menos de todas maneras lo va a guardar ok bueno por eso pero si vos querés hacerlo con anticipación 4 o 5 días antes lo haces así y si lo vas a comer en el momento lo haces así o al otro día si está genial bueno espero que les haya gustado que pasen lindas fiestas suscríbanse al canal si les gusta partanlo toquen la campanilla hagan todas todas las cosas que todos los que están en youtube les pedimos las tienen que hacer y prueben las dos y elijan la que más te gusta tal cual si el sabor va a ser el mismo si este va a ser más intenso un poco porque está hervido dentro el pollo por ahí toma más sabor tal cual igual este si lo dejas en la heladera de un día para el otro también va a tomar más sabor ok ok bueno chao hasta el año que viene ok tal cual si ya termina el año bueno nos vemos chao pinola adiós adiós